Buenas. ¿Cómo está? El señor Pablo Escobar Gaviria se encuentra. No, no, no está. ¿Qué le están haciendo a esa moto? Pues pintándola, no es que esto es un taller. Ey, ey, un momento, ey, señor. ¡Ey, un momento! ¡Un momento, señor! ¡Un momento! ¿Usted cómo se mete así? Tranquilas, tranquilas. ¿Quién es el de la foto? Ah, no, pues, que lo están buscando. Señor agente, se lo presento. Mucho gusto. Mi hermano Pablo. Ah, este es Pablo. Ay, un momento. Cuidado con las niñas. Vamos. Ey. Momento. Esto lo van a saber en la estación de policía, señores. Porque para eso existen unas normas. Y ustedes se la pasaron por la galleta. A ver, ¿todo bien o qué? No, 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 nada. Que está bien, nada está bien. Estos señores vienen acá buscando a Pablo y... Y lo que le faltó fue revolcar la caja. ¿Dónde está Pablo? Agarre, hermano. ¿Dónde está Pablo? ¿Cuál es su nombre? Gonzalo Gaviria, para servirle, ¿o qué? Papeles. Vea. Eso es yo. Dígale a Pablo. Que así se esconda lo vamos a encontrar. Vágame. Vale, yo le digo. Esa gente. Eh, primito. A ver, menos mal no te están buscando, ¿no? Pero, pendejos. Es que ladrón, respete, mía. Mi papá es que si usted a mí no me da los besos, pues entonces a mí me toca robárselos. Ah, no, para que mi hermano nos vea, o sea, si nos mata. No nos va a matar ni que nos va a ver, si además Fabio es amigo mío. ¿Oíste, Pablo, eso que dice que se robaron el banco a plena luz del día? Sí. Sí, sí, yo por ahí escuché eso. Menos mal que no hubo personas heridas, ¿cierto? Pues no hubo personas heridas, pero igual muy maluco eso de que le anden robando la platica a la gente, ¿no es cierto? Mira, platica, usted, ¿por qué no me va bien para la casa? Sí, yo la acompaño. Pero ahí está, a la esquina, ¿no me va a dejar de... No, sí, sí, a la esquina, a la esquina, pero es mejor que ya no me haya... Pablo, 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 ¡eh! ¡Sóltala, huevón! ¿Cuántas veces te tengo que decir lo mismo? ¿Qué haces por acá, ah? ¿Qué son estos modales? Para la casa, para la casa. Modales, modales, los caballos, como les vas a tener con vos, huevón. Pero si solo salimos a dar una vuelta. Estábamos, era conversando, charlando. ¿Qué haces? ¿El señor Pablo Emilio Escobar Gaviria? Pablo Emilio, degenerado. ¿Qué haces? ¿Qué haces detenido, señor? ¿Detenido por qué, no, señor? Por el robo de un banco, usted sospechoso. ¿Cuál banco, no, señor? No, están aquí. Venga, por favor. Es que yo no me he robado ningún perro. Venga, por favor. Venga, detenido. Venga, detenido. Venga, detenido.